...los sabores de La Mancha vuelven a estar presentes en la Feria del Campo... ...y es que Manzanares acoge del 3 al 7 de julio Fercam... ...una feria referente a nivel regional y nacional... ...ya son casi seis décadas las que se lleva celebrando... ...y como no, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha... ...colabora con esta feria... ...su labor tiene gran importancia para las bodegas. Desde que yo estoy en la bodega, que ya son muchos años... ...hemos estado siempre en la DEO... ...y apostamos, como digo, por la calidad... ...y estar bajo una denominación de origen, por supuesto que ayuda, claro. Así pues, la calidad de los vinos de la región no deja ni indiferente a nadie... ...varias bodegas acogidas por la denominación de origen La Mancha... ...estarán en la feria, como Bodegas Juntero y Vinícola de Castilla... ...una oportunidad única de promocionar sus productos. La gente viene, prueba los vinos... ...tenemos un espacio amplio para poder venir... ...además aprovecho para invitar a que el público venga. Fercam es mucho más que una simple feria. Nuestro objetivo es confraternizar con la gente de Manzanares... ...no digo que no tenga un ingrediente también de ventas... ...pero nos importa mucho el ver a la gente de Manzanares... ...a los conocidos, a los propios empleados de las empresas nuestras. No hay mejor forma de conocer la tierra del famoso Hidalgo Don Quijote... ...y disfrutar de La Mancha.